En el cuarto mes de embarazo la piel del feto es transparente y fina, su intestino se llena de meconio, sus dedos tienen uñas y huellas dactilares, a veces tiene hipo y se pueden oír los latidos de su corazón. La placenta cumple con sus funciones de nutrición, respiración, excreción y secreción hormonal. Algunos de los cambios que se producirán en tu cuerpo durante este mes son el subido hormonal y las molestias iniciales del embarazo se están apagando, puedes notar cambios en el pelo y en la piel debido a un mayor flujo sanguíneo, tus pechos cambian, aumenta el tamaño de los pezones y la areola se oscurece, tus venas destacan más por el mayor flujo sanguíneo, aparece una línea oscura denominada línea alba que va del ombligo al pubis, sobre todo si eres morena, el fondo del útero alcanza el hueso del pubis, por lo que comienza a aumentar el volumen del vientre y de la cadera. Tu interés hacia el bebé cada vez se incrementa más, e incluso puedes empezar a soñar con frecuencia con él. Con el cuarto mes comienza un nuevo trimestre en el que te realizarán numerosas pruebas que te ayudarán a quedarte más tranquila al saber que todo va bien. Triple screening, ecografía de alta resolución, la prueba de la alfa-fetoproteína... Además, podrás someterte de forma voluntaria a las pruebas de la amniocentesis y la cordoncentesis para descartar problemas congénitos con el bebé. Con el comienzo del segundo trimestre de embarazo, tu salud mejorará notablemente, ya que las náuseas y vómitos desaparecerán y te sentirás con más energía. En general, las molestias más habituales del cuarto mes de embarazo son aparición de lunares y manchas en la piel, estreñimiento. El crecimiento del útero podría provocarte numerosas molestias y dolores en la zona abdominal de ahora en adelante. Algunos consejos que puedes seguir para cuidarte en este cuarto mes de embarazo son... Es hora de que empieces a practicar ejercicio moderado. Puedes asistir a clase de yoga o pilates para embarazadas, que te ayudarán a mantenerte activa además de fortalecer tus músculos y aprender ejercicios de respiración cara al parto. Para favorecer el tránsito intestinal, aumenta el consumo de fibra. Aplica crema hidratante al final del día y no olvides la protección solar antes de salir a la calle. Y sobre todo, no olvides acudir a las revisiones médicas rutinarias para que tu médico valore el estado de tu gestación y pueda seguir correctamente la evolución de tu embarazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!